Voces Unidas ha creado el concurso El País Que Yo Quiero para promover la participación de las niñas, niños y adolescentes y que a través de su creatividad puedan expresar lo que piensan de la Nicaragua que quieren. Ahora veremos el dibujo que nos enviaron la mañana de hoy a nuestro número de WhatsApp 505-8135-7934 y conocer más de nuestros artistas. El dibujo que nos enviaron nos llegó desde la ciudad de Managua y su autora es una niña de 7 años. Ella dice que quiere un país que se apoye y que haya libertad y felicidad. Gracias a todos los que han participado. Les recuerdo que tenemos 3 ganadoras en la categoría infantil y 3 en la categoría adolescente que se podrán llevar computadoras, tablets y mucho más. El País Que Yo Quiero inicia en tu interior. Participa y contanos cómo es.